¿Tu hermana salió creída que iban a ir a comprar, digamos? Claro, y de ahí ya no volvieron. ¿Quién la reconoció en el hospital? Mi hermana, mi hermana, la que vivía acá con nosotros también. Ella fue y ella la reconoció. ¿Cuando la hallaron estaba desnuda? ¿No sabes cómo? La verdad que no sé cómo la reconoció. De acá ella salió con un pantalón cortito excelente, en una remera blanca. Pero ya dicen que la encontró sin remera. O sea, la remera subida hasta arriba y sin pantalón. La femenina que vino esta mañana, ella me dijo que la encontró sin pantalón. Pero la verdad que no sé cómo la reconoció. ¿Tenía hijos tu hermana? Sí, él es hijito de ellos. ¿El muchachito? Sí. ¿El único? Sí. ¿Y trabajaba tu hermana? ¿Tenía alguna oficción? Sí, sí estaba trabajando. Pero por ahora no, no estaba trabajando. Pero sí ella trabajaba allá en el Arau. Y no sé, porque yo diría que... Por mí yo diría que no lo suelte. Porque si le hizo eso a mi hermana, hay que ver si más antes no le hizo a otras chicas. Y si ya lo hizo una vez, ya lo va a hacer y lo va a hacer siempre. ¿El hombre es adicto? Sí, él se droga mucho, sí. Y aparte tampoco si a mi hermana le llega a pasar algo así, bueno. Pero nosotros, no sé, pero yo diría que no lo suelte.